Música Este estofado es muy sencillo y sabroso. Es perfecto para el tupper del curro. Se hace prácticamente solo. ¿Te apetece? Hará las delicias de todos y en poco menos de una hora lo tendrás listo. No dudes más. Prepara este rico estofado y disfruta de un plato fácil, rico y completo. Música Anota los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo. También vas a encontrar los descritos abajo en la cajita de información. Música Trocea el pollo y salpiméntalo. Música 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 En el mismo aceite, dora los trozos de pollo y ve reservándolos en la cazuela final, junto con los ajos y la guindilla. Música 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 Traspasa esta al fuego y añade un par de cucharadas del aceite utilizado para dorar el pollo. Música 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 Rehoga un poco y añade el vino blanco. Música Deja evaporar completamente el alcohol. Música Cubre el pollo con suficiente agua, baja el fuego y deja cocer hasta que la carne esté tierna. Música 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 Y ya está. Pela las patatas, cáscalas y fríalas en una sartén con aceite. Cuando empiecen a dorarse, retíralas y reserva en un plato forrado con papel de cocina. Y ya está. Limpia los champiñones retirándoles la parte inferior. Pásalos por agua y trocéalos. Saltealos en la misma sartén retirando parte del aceite y salpimentalos. Añade las patatas y los champiñones al estofado hecho y cocina todo el conjunto durante unos 5-8 minutos. Y ya está. Y ya está. ¡Ah! Sirve el estofado de pollo con champiñones y patatas en su salsa. Espolvorea un poco de perejil picado y adorna si quieres con una ramita de perejil. Aquí no tiene ninguna complicación, disfrútalo enormemente junto a tu familia y no dejes de compartirlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita, así te avisarán cada vez que yo suba una receta. No dejes de seguirme en las demás redes sociales y de comentar que tal la ves. Recuerda que es gratis. Disfruta de la receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!